Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training time Leonor Garreñi Producciones Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Fechas importantes, luego viene la cuestión de la primavera, aparte de la primavera oaxaqueña, ¿verdad? Y sobre todo lo más álgido que ya arrancó prácticamente y en la cual, pues bueno, todo el mundo anda haciéndose sus apuestas, sus sueños oaxaqueños, otros sus sueños, pero ahí estamos, ¿no? Ese es lo bonito de nuestro país, estamos en Oaxaca, en la mina, y pues mira, también como todos los lunes, a esta hora, le doy la bienvenida, ustedes obviamente ya lo están viendo en cámara, al ratito ya a mi hermano Alfredo lo presento oficialmente, un personaje que tenemos como siempre los dos aquí en la mesa, pero permítame saludar como todos los lunes a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx, hermanito. Gracias, 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 como siempre es un gusto estar con ustedes, con Alfredo, contigo, nuestros invitados que, como tú bien lo mencionas, siempre son gentes, no solamente muy respetables, sino además que están haciendo cosas importantes en el contexto social actual de nuestro Oaxaca, de nuestro México, del mundo, y pues bienvenidos, y por supuesto, un saludo a la mujer, a todas las mujeres, bueno, en este mes, en este mes, en este mes de la mujer, el mes sacro de marzo, empezando por nuestras abuelas, nuestra madre, hermanas, hijas y demás, las familias, las que merecen tanto respeto, el viernes, entiendo que es el día internacional de la mujer, así es, en unos días, entonces, pues qué, qué mejor que empezar con estos temas, así es, bienvenido, muchas gracias, indiscutiblemente, como todos los lunes a mí, le doy la bienvenida a mi querido hermano, amigo, maestro, en el ámbito periodístico, Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres.com, benditas mujeres. Como siempre, también es un gusto estar con ustedes, y tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista, y enviar un saludo a mi candidata presidencial, Sol Chirigalvez, que hace unas horas, arrancó su campaña en Fresnillo, Zacatecas. ¡Claria! 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 ¡Claria no! ¡Buen sábado! ¡Ah, sí, perdón! ¡Buen viernes! ¡Claro, se entiende! ¡Claro, está emocionado! ¡Está emocionado! ¡Se le olvidó! ¡Se le olvidó con el viernes! ¡Se le olvidó a la otra parte! Pero bueno, Marcelo, ahí nos vemos el martes, porque hay que empezar a trabajar en el extranjero, y sobre todo hay que empezar a trabajar en Canadá, ahí vamos a estar en unos asuntitos. Bueno, aquí estamos. ¡Saca tu visa! ¿Eh? ¡Saca tu visa ya para Canadá! ¿A qué se necesita? ¡Ah, sí, no! Pero pues, ¿cómo voy con Marcelo? Aún así, pero bueno. ¡Pero bueno! 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 ¡Todo clandestina y solicitar así! Claro, no ves que voy de maletero, porque no ves que los maleteros luego llegan a lugares importantes. Que más en el 13 del Senado, ¿no? ¡Fluri! ¡Pero bueno! ¡Pero ya es el 13! ¡No importa! ¡O sea! La cuestión es tener un número, pues, en la plurida. El 13 es de buena suerte, dicen que por eso lo bajaron. ¡Claro! ¡No! Pero bueno, ya que estamos, con todos los seres en Oaxaca, en la vida, Y pues mira, hoy se va a tocar un tema precisamente con nuestro invitado especial, se va a tocar un tema bastante importante que desafortunadamente, no quisiéramos ponerle esa palabra, pero desafortunadamente, no es de ahorita, es desde hace muchísimo tiempo, pero en las últimas décadas, más de los últimos años, como ha incrementado la cuestión de la violencia. La violencia siempre ha existido en el mundo, pero en nuestro país indiscutiblemente, pero en el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, ha estado bastante álgido en este país. ¿Por qué? Pues bueno, hay muchos porqués, pero ya le contaremos. Y precisamente antes de dar paso a que mi hermano presente oficialmente a nuestro invitado, su servidor hacía un comentario apenas hace unos días, entonces, obviamente, ustedes han de recordar de este caso que se ventiló en la actuación aquí nada más, en el estado de Oaxaca, en un municipio, en Telizlahuaca, de una mujer que fue agredida, que estaba transmitiendo en vivo, porque ella es modista, ella maneja ropa, estaba transmitiendo en vivo, y en vivo transmitió la agresión que hizo de ella su pareja. Afortunadamente, pues bueno, emitió esa señal internacional, que desafortunadamente, lo digo con conocimiento de causa, desafortunadamente, muchas mujeres todavía no conocen, a pesar de ser una señal internacional, ¿sí? Es esta, a ver, los cuatro, se cierra el pulgar y se cierra. Cuando una autoridad ve esta señal, indiscutiblemente que está manejando, que está siendo violentada, pues esto fue lo que ocupó esta señora, ahí en Telizlahuaca, y afortunadamente actuaron, hubo muchos mensajes, llegó la autoridad, afortunadamente detuvieron a esta persona, pero cierro con esto. El día de ayer, me dediqué a hacer una pequeña encuesta, entrevisté a 25 mujercitas, en el centro de la ciudad de Oaxaca, ¿quién conocía esta señal? De esas 25, ¿sabe usted cuántas me dijeron que la conocía? Ninguna, pero ninguna. Y esto es gravísimo, ¿por qué? Porque precisamente, sí, hay mucha discusión, hay mucha discusión en el aspecto internacional, incluso hay un video de la ONU sobre este aspecto, en fin, y después de esta, a eso iba yo, ¿eh? Y perdón que me alargue un poquito, pero esto iba yo. A ver, no había yo visto, ni conocía siquiera, que existía un video de la policía municipal, en donde está dando a conocer que existe esta señal de peligro, de auxilio para las mujeres. Pero después de esta acción que sucedió en Telizlahuaca, empezaron a difundir, hicieron incluso un video especial, la policía municipal de Oaxaca hizo un video especial, dando a conocer esto, en fin, y luego por ahí surgieron como 20 videos de otras organizaciones sobre esta cuestión, y decía yo, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué no se ha hecho permanentemente? Y ahí iba yo también. Nosotros, como medio de comunicación, también hemos fallado, porque no hemos tenido esa sensibilidad de difundir esta situación, que no es de ahorita, ¿eh? Esa señal la otorgó internacionalmente la ONU, ¿sabes de cuándo? Hace cuatro años. Y ahora resulta que no la conoce. Este es el tema. Y precisamente vi esta introducción, que me alargó un poquito, porque nuestro personaje de hoy va a trabajar precisamente sobre esto, que trae un proyecto muy interesante, que hay que ponerle atención. No porque sea el mes de la mujer, no porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, sino porque la mujer, pues es la mujer, y si no existiera la mujer, pues no existiera la humanidad. Así de fácil y sencillo. Así de que, pues aquí está esto, y es un tema que en este tiempo de Oaxaca en la Mira no nos alcanzaría. Mira, tendríamos que hacer como 20, 30 programas. Y pues no está por demás, a lo mejor los vamos a hacer, ¿no? Pero hoy va a estar interesante. Si es de que, hermano Alfredo, por favor, presenta a nuestro invitado y démosle paso a este tema tan interesante. Con mucho gusto, muchas gracias. Tenemos esta tarde en el estudio de esta Alianza de Plataformas de Regeneración Pluralidad, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Mujeres Chiaike, Mujeres Líderes, Jefas, las que mandan al ingeniero en software y sistemas computacionales egresado de la Universidad Lasalle, Oaxaca, Roberto Zúñiga. Él es experto en seguridad, específicamente en videovigilancia y, en ese sentido, a fin de devolver al pueblo, a la comunidad, parte de lo que ésta le ha otorgado a lo largo de su aún joven vida, pues hay un compromiso social y tiene en desarrollo un programa muy importante denominado VIRIS para prevenir, para combatir la violencia contra las mujeres, la famosa violencia de género. Una problemática muy grave, todos los días en México son asesinadas 11 mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, Dios guarde la hora. Ingeniero, bienvenido, y le rogamos que nos hagan una breve semblanza de su historia profesional, de su historia empresarial y de este compromiso social. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación, es un honor de verdad estar con personajes como ustedes, precisamente iniciando este mes tan importante con un tema que surge con una relevancia enorme. Este mes estamos representando precisamente el tema de mucha violencia que hemos vivido. Las estadísticas que nos marcan, el incremento ha sido arriba del 83% de 5 años para acá, únicamente en el Estado. Entonces, de ahí nace nuestra necesidad de crear algo. La empresa como tal es una empresa que está dedicada a temas de seguridad, donde hacemos una integración, ofrecemos servicios integrales, son seguridades empresariales, seguridad municipal, y de algún modo buscamos integrarla. Nace una aportación, nace una idea de querer aportar y regresar un poquito de lo que nos ha tocado, y la decidimos enfocar en temas de violencia de género y violencia de la mujer. Así como nace el proyecto Viris, un proyecto que busca crear una red de apoyo, es totalmente un proyecto sin ningún fin lucrativo, sino lo que buscamos es crear conciencia, buscar apoyar a la gente con medios de comunicación, con medios de tener educación, educación continua. Es lo que nosotros queremos aportar en cuestión de endurecer esta parte del conocimiento que falta en el Estado, de qué es el tema de la violencia, como lo comentaban, una señal tan importante que en algún momento pudo ya haber salvado vidas. En este caso, creo que es más viral, más social la parte ahorita por un tema que hubo, y que gracias a esto se está haciendo conocida esta señal, cuando debía haberse realizado desde otro medio. Entonces, en esencia es este el proyecto. Si ustedes me dan la oportunidad, podría yo seguir respondiendo. Por favor, adelante. Perfecto. Pues bueno, la implementación de este proyecto es en la busca de crear una red de empresarios, una red de gente, de locatarios, de casas, que en algún punto ya cuenten con sistemas de seguridad para poder brindar espacios seguros. En algún momento en el Estado ya hubo una iniciativa, que en algunas personas lo conocen como Puntos Rosas. Estos Puntos Rosas es una iniciativa que inició, pero no se fortaleció. El día de hoy nosotros buscamos fortalecer esta iniciativa impulsada por medios de seguridad. En este caso, nuestras cámaras de seguridad, una red de gente que nos pueda apoyar con temas de video para que la gente se sienta segura. En la experiencia que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que a veces el simple hecho de tener señalizado una zona hace que esa zona sea una zona de implementación segura, no solamente para la mujer, sino para en realidad el género en toda su expresión. Lamentablemente la mayoría de este tema es precisamente con la mujer. En un mes tan importante creo que es relevante poderlo marcar. Esta implementación de este proyecto lo que busca es juntar grupos para poderlos capacitar de manera clara en cómo actuar ante un tema de violencia, tanto tú como locatario, tanto tú como empresario, saber cómo actuar ante un tema que muchas veces estás bien y no sabes qué hacer, donde a veces tal vez tu única reacción es llamar a la policía y a veces tal vez no es el medio correcto. Tú como un ser violentado no sabes tan bien cómo actuar. A veces el miedo, el no tener pruebas de saber cómo accionar ante una situación así es la que nos lleva al desconocimiento y que esto no genere conciencia. Lo que queremos nosotros es hacer un poquito de ruido. Así como lamentablemente un video tuvo que hacer ruido para conocer este tema, el día de hoy lo que nosotros buscamos con este proyecto es hacer ruido, ruido en el Estado para saber que hay zonas seguras de gente que está interesada en apoyar un poco. Tenemos proyectos jóvenes, proyectos de gente del sector privado que ellos mismos han intentado hacer algo por nuestra sociedad y han tenido muy buena respuesta sin saber ni tener una guía. El día de hoy lo que nosotros buscamos es darles a guía para que este proyecto tenga un impulso mayor. El proyecto, hasta donde sabremos, perdón, se llama Viris. ¿Qué significa? Viris tiene cinco siglas muy importantes, lo que es el respeto, la integración, más que nada es la integración de nuestra sexualidad. Eso es lo que busca el proyecto y esas son las siglas de nuestro proyecto Viris. Es buscar el tema de violencia, integración, respeto y sexualidad. Una vez nosotros teniendo conciencia de estos cinco puntos, vamos a poder comprender en esencia cómo actuar, hacia dónde llegar. Esa es la esencia del proyecto Viris. Muy interesante, sin duda. Es que nada, bienvenido. Nos da gusto recibir aquí a Roberto. Yo diría, en lo que estás comentando, creo que refactaría, o que también entiendo que están participando organizaciones sociales, también pueden ustedes vincularse con ellas, o ellas buscarlos a ustedes para el tema de capacitación. Con municipios, asumo que también tienen relación con municipios. Creo que este es un proyecto, así lo entiendo, que permea a todos los sectores de la sociedad, porque finalmente en todos los sectores hay riesgos para la mujer. Y violencia. Y violencia. Cotidiana. No podemos decir que sea un tema de clases, por ejemplo. Así es, definitivamente. Muchos veces hay quien dice, la clase, la clase social, la clase económica. No, en este tema es genérico. Así es. Es lo mismo en un nivel que en otro nivel, en una condición, en una comunidad con desarrollo, una comunidad sin desarrollo, es general. Entonces, me parece que es correcto. Ahora, sin duda, y eso creo que vale la pena que lo pudieras precisar, Oaxaca es un estado muy complejo. Pero una entrada a 570 metros. La cuarta parte del total del país. Nada más. Para empezar. Para empezar. Entonces, este proyecto se puede aplicar desde el municipio, desde cualquier municipio. Lo que tendrían que hacer es recurrir a ustedes. Ustedes capacitan. Que montan la operación del proyecto. Aunque los insumos correspondientes, ahí sí tendrían que correr por parte de quien está invitando a realizar el proyecto. No ustedes, sino que hay quien provee los elementos. Las cámaras, probablemente. La instalación. La instalación, el cableado, computadoras. Claro. Pero en sí, el proyecto y lo que ustedes plantean es totalmente una aportación social. Totalmente. Perfecto. De hecho, bueno, les platico. Precisamente, no solamente somos nosotros. Nosotros como empresa somos quienes creamos esta iniciativa. Pero tenemos el respaldo de gente también con conocimiento en el área. Es muy importante recalcar una de las empresas más importantes que está con nosotros. Es una empresa que lleva 20 años en el estado de Oaxaca en temas de violencia de la mujer. Lo cual es una empresa llamada Jesús Mujer. Ella, esta empresa está dedicada a darle orientación a la gente, orientación en saber hacia dónde. Y ellos son gran parte del tema de capacitación que tenemos nosotros, ¿no? Ellos, entre otras empresas, también asociaciones, que se han acercado a nosotros a ofrecer de manera gratuita también, porque es muy importante recalcar que esto se está llenando de colaboraciones. Estamos buscándolo, hacer una red totalmente de apoyo en toda la expresión de la palabra. La gente que va a capacitar es quien está donando la parte de sus expertos para enseñar a la gente. Los espacios donde se va a llevar la capacitación son co-works del estado que en algunos casos son liderados por mujeres que nos están abriendo sus espacios para poder estar ahí sin ningún costo dando capacitaciones. Ahora, habría aquí un tema que me parece que es importante que nos digas cómo lo van a encarar, porque ese tema del combate a la violencia de género tiene, diríamos, etapas. Por ejemplo, lo que tú estás planteando es precisamente la prevención, la vigilancia e incluso el detectar la agresión. Pero luego viene el siguiente paso, es decir, ¿en dónde queda? Porque en general lo que hemos sabido y lo que muchas veces se percibe es que hay temores para hacer la denuncia, para levantar un acta, para ir al ministerio público, hasta por la burocracia. Ese es otro problema, tienen la burla, la revictimización en muchos sentidos. Y luego, lo que no matan, lo hemos comentado en los comentarios de una serie que hay por ahí en un canal, donde precisamente un violador luego es el más protegido, por supuesto, porque tiene un abogado que manipula a la víctima, y que manipula además las mismas pruebas. Claro. Si fueron grabadas legalmente, que si había autorización para tener la cámara, ¿en qué momento fue hecho? Todo eso, ¿lo están ustedes contemplando? Sí, de hecho, no ha sido sencillo, es un proyecto que nos ha llevado mucha investigación, entre ellos en realidad el rastreo de principio a fin de cuál es la metodología que se tiene que seguir ante un tema de violencia. Muchas veces, lo vivimos, nos lo explicaron, la gente se queda en el intento ni siquiera de hacerlo, por el miedo o porque no saben a dónde dirigirse. Mucha gente de la que acciones tal vez en el calor del momento deciden hacer algo, pero al momento de enfrentarse hasta la primera instancia, hay un bloqueo y dicen, mejor lo dejo, mejor ya no. Te piden pruebas y dices, no las tengo, mejor no. En algunos casos hemos escuchado personas que nos dicen que la misma ley les ha llegado a decir, es que es tu voz contra la de él. Entonces ya no tenemos hacia dónde. Palabra contra palabra. Y el otro tema que también hay es que es un tema de cultura, creo yo, es complejo. El tema de que muchas veces, por ejemplo, para poder documentar una violación se requieren exámenes. Sí, claro. Y médicos. Y en ese contexto. Y psicológicos. En ese contexto y psicológicos. Y en ese contexto a veces también hay reticencias hasta de las mismas víctimas. Por supuesto. Sí, porque de hecho es precisamente estos exámenes, si lo quieren ver es hasta una reviolación, porque también tienen un tema complejo que a veces hay que enfrentar, ¿no? Es muy importante que precisamente darles ese camino para que la gente pueda actuar en el momento con más bases. Eso es lo que nosotros queremos hacer con este proyecto, ¿no? Ayudar en este sentido. Ahora, ustedes ya tienen una ubicación. Ahorita te voy a pedir que nos las proporciones, cómo contactarlos. Creo que es muy importante señalar que este proyecto, primero, no tiene un costo para un municipio, para una organización, para una escuela, para una empresa, para una familia misma, para una colonia. Así es. Para, por supuesto, un municipio no lo hay. Eso creo que es muy importante recalcarlo. Dónde contactarlos. Y, como decía, por ejemplo, de la señal. Es decir, la gente tiene que estar enterada de lo que puede, a dónde puede acceder y dónde puede hacerlo con confianza. Bueno. Porque también luego a veces, perdón que lo diga, no faltan los charlatanes. Así es. En ese contexto. O los rivales, ¿no? Sí, que se pretenden aprovechar. Entonces, me parece que es muy importante señalar que esta iniciativa de ustedes no tiene costo, que puede ser socialmente adaptable a todos los estratos de carácter económico, político, social, etcétera. Aquí no hay otra cosa más que servir y estar del lado de las mujeres en la prevención de la violencia. Así lo asumimos. De hecho, es totalmente como lo mencionas. Aparte de esto, no solamente no va a tener un costo, sino que nosotros como empresa vamos a hacer una aportación extra en el tema de mantenimientos gratuitos a los equipos de seguridad de la gente que se decide unir a esta red. Totalmente gratuito nosotros como empresa vamos a absorber totalmente este sector. Y aparte de todo, gente que desee unirse y no tenga la instalación o la infraestructura, nosotros vamos a manejar costos únicos, costos proveedores. Perfecto, porque, perdón, termino con eso, porque qué importante, porque diría yo, veo, por ejemplo, el otro día me platicaban de un tema en una institución educativa. Y frente había un negocio de ferretería, un poco lo que también comentábamos a través de cámaras, un negocio de ferretería. Y bueno, había dos empleados en esa ferretera que se dedicaban a estar observando a las alumnas de la institución. La institución y bueno, acosarlas, acosarlas y no solo eso, sino también ellos mismos pretender, ¿cómo diríamos? Estimularse a simplemente con verlas viendo o con acercarse o con tener un roce accidental, etcétera. Entonces, es un tema bien complejo. Sí, de hecho, a nosotros nos ha tocado ya ver casos, sí, tenemos experiencia aquí en uno de los municipios, un pequeño negocio, una ferretería que decidió poner un pequeño símbolo para orientar a esta gente. Y es gran parte de nuestra iniciativa que nosotros buscamos señalizar estos espacios porque hemos tenido ya pruebas. Hemos estado intentando hacer mucha mención para ver que con tantito a veces logramos también ayudar, con un poquito. Tal vez no metiéndonos tanto, pero con un pequeño granito podemos hacer un montón. Muy bien. Esa es la importancia de la información primeramente. Sí. Luego del entendimiento y convencimiento en quien reciba esta información y la asesoría. Claro. Porque un gran problema en materia emocional es el temor al que dirán. Oh, ¿eh? ¿No es lo que comentaba? Sí, ¿no? Muchas víctimas por temor a ser revictimizadas por parte del personal responsable de hacer los exámenes... O de su mismo núcleo social. O de su familia. Claro. A los amigos. Sí. Ah, miren. Pasó esto. Así es. Ahí va. Mírense. Así es. Entonces, ese es un problema grave. Ahora, este es el objetivo. ¿Cómo lo vienen desarrollando, además de lo que ya nos has comentado? Pues, en teoría, ahorita todavía estamos en una etapa temprana de ubicación y captación de gente. Evidentemente, tenemos ya bastantes sectores cubiertos en el estado de gente con la iniciativa de NURSE. La siguiente etapa es la etapa de la implementación, donde vamos a venir con temas ya presenciales de capacitación, de señalización de espacios y donde vamos a hacer la implementación total. Esperamos mensualmente una afluencia de cerca de 80 empresas, de 80 espacios, de 80 casas por lo menos. No necesariamente tiene que ser empresa. Claro. Puede ser institución. Quien sea. Es totalmente abierto. Puede ser un municipio, puede ser una colonia, puede ser todo. Tenemos andadores habitacionales que nos han pedido la parte. Son bienvenidos. Por supuesto. Bueno, bueno, bueno. Por supuesto. En las colonias, en cualquier parte, en cualquier nivel, no falta el tipo que está apagado con un automóvil ahí. Así es. Observando. Observando y pretendiendo cosar. Así es. Ahora, en materia de seguridad, técnicamente a esta etapa se le conoce como C2. Sí. ¿No? Efectivamente. Y luego, ¿hay vinculación con el C4 para alertar y solicitar apoyo de las corporaciones policiacas? Por ventaja, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con algunos municipios, los cuales se han portado de una manera increíble. La verdad, se les agradece muchísimo. En la parte de aportar un sistema, un sistema de C2 municipal, pues es un tema complejo, un tema de inversión complejo, donde legalmente también ellos tienen atribuciones. Y ahorita, algunos municipios nos están abriendo las puertas para hacer un tema de acción inmediata. Alguno de ellos nos está abriendo las puertas hasta el hecho de tener una inversión para meter con botones de pánico, para tener atención inmediata en temas de abuso, ¿no? En temas de acoso. Todo este tema que, en teoría, es violencia de género, violencia contra la mujer, que es muy enfocado ahí. Doctor, la cuestión de municipios me interesa mucho, Roberto Rete, porque también con conocimiento de causa he conocido algunos temas. Y desde hace un buen tiempo, tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Gobernación, en el área de población, y nos tocó la cuestión de acudir a algunos municipios hace algunos años a tratar estos temas de género. En más de tres, pues, afortunadamente logré llegar a la carretera e irme, ¿no? Porque no sabes la misma autoridad. Ese es este detalle. Desafortunadamente, Oaxaca, como lo decía mi hermano Raúl, yo creo que somos 570 municipios, 16 lenguas étnicas, más de 300 variantes, pero el detallisísimo. Los usos y costumbres, que se le ha cambiado a los abusos y costumbres, ¿no? En donde la mujer no tiene ni voz, mucho menos voto, ¿no? Y en la cual tú no puedes hablarle al hombre de que le vas a dar un curso o una enseñanza a la mujer a que se tiene que defender o tiene que demandar si aquel por lo menos le alza la voz. Porque ya te están metiendo al bote, ¿no? Y entonces, esto es muy interesante, y te lo digo con un ejemplo muy sencillo. Alguien muy cerca de tu servidor sufrió violencia de género por más de 25 años. ¡Qué guante! Y sabes cómo cambió el marido su actitud con una sola plática, vamos a decir, que surgió y que le comenté. Cuando surgió la plática y le dije, sabes qué, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque acuérdate que ahora la denuncia de violación no es por hecho, sino por dicho, ¿no? O sea, si alguien quiere denunciarte que la violaste, no necesita comprobarlo, simplemente con que le diga al Ministerio Público que la violaste y vas para él por 70 años, ¿no? Es alto remedio. Por eso es a lo que voy. Esto que están haciendo ustedes es muy bueno nosotros como medio de difusión, lo que estamos haciendo en este momento es difundir, ser constantes en esta difusión. Y por supuesto que las comunidades, no sabe usted cómo ahora las comunidades cargan ese aparatito que se llama celular, sobre todo las mujeres, en las cuales pues pueden llegarles esta información y esto. Por eso es como que se están metiendo en los municipios, ¿no? Sí. Y me tomo la libertad de lo siguiente, porque también hay municipios donde no sé si la misma cuestión de la educación o que se acostumbraron, pero voy a esto y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, San Miguel Albuaco, hace algunos años me comentaba la autoridad municipal, tiene como unos cuatro años en que la mujer simplemente ni siquiera podía abrir la boca, así de sencillo, ¿no? O sea, la mujer estaba para lo que tenía que estar. Y después hubo un cambio y la misma autoridad, ha habido dos periodos municipales en que las han invitado a participar, a hablar, a decir, y nadie quiere. O sea, porque dicen que, pues, ¿para qué, no? Si ya así son, eso también se encuentra uno. Entonces, todo esto es muy importante, Roberto, que qué bueno que lo están haciendo, y a lo que iba, que todo esto comenté anteriormente. Han tenido la recepción de las autoridades, pero ¿cómo ves tú desde este punto de vista el meterse a un municipio donde pues sí vas a colocar cámaras y todo, pero qué resultado crees tú que vaya a tener? Es un poquito complejo en realidad, es un tema social, ¿no? Creo que es un tema de educación que nosotros traemos. Hay un punto muy importante que muchos de nosotros hacemos, el micromachismo, que ni siquiera conocemos el tema, ni siquiera tenemos la idea correcta de qué es el micromachismo. Y muchos de nosotros lo implementamos sin saber qué es violencia, ¿no? El entrar a un municipio, por suerte, ahorita hemos tenido las puertas abiertas en algunos espacios, ¿sí? Yo no había que escuchar ese término, pero me parece muy correcto. El micromachismo. Muy común. Muy común. Una broma pesada. Era, exacto. Un gesto, ¿no? El mismo piropo que antes supuestamente era aceptado, hoy es una agresión. Sí, en función de las palabras usadas, obviamente. Sí, y es esa parte. Prácticamente es eso. Lo que estamos haciendo y tenemos en este momento precisamente es un tema de educación. Estamos aprendiendo, ¿no? Cada vez que vamos avanzando estamos aprendiendo. Y el tema tal vez ahorita va a ser complicado, hacer un cambio muy significativo, pero lo importante es empezar. Empezar con esta publicidad, con este conocimiento y vamos a llegar. En el tema municipal tenemos áreas que nos han abierto las puertas. También hay áreas que están cerradas totalmente. Lo que hay que hacer es empezar a tocar puertas. Alguien va a llegar, alguien va a hacer ruido. Esperemos que ese alguien venga de esta misma red de apoyo que nosotros estamos buscando crear. En este esfuerzo, Roberto, hay un enorme obstáculo como parte de la propia realidad. Muchas mujeres, por temor, por prejuicio, por tabú, no participan, no asisten a reuniones de información, menos de capacitación, por un lado. Y luego, el otro reto a vencer es buscar una respuesta positiva. No basta con que hayan recibido la información y la capacitación, sino que asuman la defensa de sus derechos y la obligación de acudir a las autoridades como coadyuvantes a denunciar los probables delitos que se cometan contra las mujeres en materia de violencia. Ese es uno de los puntos más importantes, que gracias a esto tengan el valor de empezar a hacerlo. Ya se está viendo y es algo que inicia. Pero si nosotros logramos magnificar esto, va a haber ahora el temor, que no debería ser llamado temor, pero debería ser por la otra parte, por la parte de la gente que violenta. De no hacer las cosas, de tener un límite, ¿no? De por lo menos conocer cuáles son las consecuencias, que mucha gente hace todo este tipo de acciones sin siquiera conocer las consecuencias que pueden tener. Porque se ha normalizado en la sociedad que vivimos el día de hoy, ¿no? Lamentablemente. Entonces, es bastante complejo ese tema. Sin duda, pues, felicidades. Y éxitos. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado ya muy claro el tema. ¿Dónde te pueden ubicar o dónde pueden ubicar a la empresa? Nosotros como... Empezando por cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ok. Sumarse a Viris. Relacionales. Todo, perfecto. ¿Quieres llamarles? Sí, claro. Pues nosotros, la empresa se llama Indigo. Nos encuentran en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Indigo Wax. Ahí estamos, Indigo Wax. Todo junto. ¿Es en Facebook? En Facebook y en Instagram. Ahí nos van a encontrar, ahí estamos compartiendo contenido del tema de nuestra labor profesional, el tema de cámaras de seguridad y otras ramas. Y también ahí estamos compartiendo el tema del proyecto. Sí, en la misma página pueden encontrar nuestros números telefónicos, donde nos pueden enlazar, donde nos pueden mandar un mensajito y nosotros nos vamos a acercar con muchísimo gusto a darles un poquito de información. Esta información va a estar a disposición de todo el mundo. De acuerdo. Vamos a la orden. ¿Me sirve a los números también? Sí. El número principal, 951, 182, 45, 19. En ese número es donde estamos directamente soltando toda la canalización de este tema para abordarlos en el momento que realizan. 951, 182, 45, 19. 951, 182, 182, 45, 19. 45, 19. Comenta también la importancia de por qué el nombre de Índigo. Claro. Porque la tiene de manera especial en materia de seguridad. En materia de seguridad. Exacto. Sí, claro. Sí. Sí. Es como el día naranja, ¿no? Como la violencia a las mujeres. Los colores son símbolos muy significativos. Efectivamente, pues bueno, mucha gente nos ha preguntado por qué Índigo, ¿no? Algunos desconocen siquiera el término, ¿no? Que en algunos sí tienen el tema de que Índigo es un color, ¿no? El Índigo es un color azul que tiende a morados, ¿no? Ese es el color Índigo. El color Índigo lo primero que proyecta es un tema de seguridad, ¿no? Ahí está. La esencia de nuestra empresa es la seguridad. Nuestro eslogan es cuidar lo que ustedes más quieren, ¿no? Nos preocupamos por su seguridad. Ahí está la esencia de la empresa y ahí está la esencia del proyecto hacia donde vamos, ¿no? El morado, el color naranja también es un enlace directo. Todo este tema de violencia y el tema de la mujer. Entonces, pues por ahí estamos. Pues felicidades y éxitos. Muchas gracias. Y a tu esposa que es parte fundamental. Claro. Y se me hace, espero no mencionarlo, es un proyecto que no solamente está impulsado por a quienes están viendo en este momento. Es impulsado por un colectivo de mujeres y aparte de todo, por la persona que me acompaña el día de hoy, ¿no? Ella es gran parte de este proyecto y el fundamento principal de tanto la empresa, de tanto el proyecto, ¿no? Excelente. Felicidades. 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 Ahí tienen cuán importante es esto. Como su servidor lo decía en un inicio, no es porque sea el mes de la mujer, sino porque es importante que todo esto sea conocimiento de ustedes. Sobre todo ustedes, mujercita, sí es cierto, hay muchas cosas que van difíciles incluso desde el seno de la familia. Su servidor lo ha comentado, no solamente en esta mesa, sino en otros aspectos. Entonces, cuando se habla de la violencia, ¿desde dónde se genera la violencia de género? A veces, afortunadamente, desde la familia. ¿Cómo es que se maneja aún todavía en este país el machismo? Pues desde la familia, porque lo he comentado. El niño, cuando ya tiene 3, 4 años y está su hermanita de la misma edad o más pequeña, ¿qué es lo que dice la mamá o el papá? A ver, recoge las cosas, recoge los juguetes que dejó tu hermanito tirados, ¿no? No, es que tú eres mujercita, tienes que hacerlo, ¿no? Y el otro, pues alguien que no haga nada es hombrecito. Desde ahí se está creando la situación del machismo, desafortunadamente, la misma familia, ¿no? Y luego viene otra cuestión, que me toma el entendimiento de comentarlo. También se genera la violencia de género, porque a veces, y lo he escuchado, ¿eh? En que dice, oye, es que mi hermanita, pues dale un manazo. A ver, ¿por qué? O sea, somos los padres a veces los culpables de esta situación, desafortunadamente, ¿no? Pero aunque se oiga así, medio mal, luego me dicen, ay, que Merlín, es que eres muy paciente, es que no hagas positivo, ¿no? Es que digo la realidad, por lo que he visto y lo que he vivido, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, hay que participar, mujercita, no tengan temor. Y cierro con esto, porque lo viví, cerca de un familiar. Un día agredieron a una mujer, la familia, y la acompañé nada más, ¿eh? El Ministerio Público, y le tocó una mujer, Ministerio Público. Iba con el ojo medio morado, esta parte de acá un poquito abierta, en fin. ¿Saben lo que le dijo? Yo, yo, el Ministerio Público. Yo llegué como acompañante, ¿eh? Nada, en ese entonces estaba yo en una empresa en la Ciudad de México, importante, que empezaba y sigue empezando, y este, y le dice, mira, platica con él. Siéntate y platica con él. Lleguen a un arreglo. Es que, además, acuérdate, es tu pareja, y él tiene derechos sobre de ti. Yo me quedé. O sea, justificando la agresión. Sí, claro. Es grave. En lugar de, como Ministerio Público, agarrar y a ver, y empezar a hacer su chamba, ¿no? Ah, no. Entonces, no sabe usted cómo sí me molestó, que tuve que hacerlo, que desabordadamente a veces no se tiene que hacer, pero tuve que sacar el gafete, tuve que sacar a dónde venía. Y cuando solamente vio el gafete, es que me hubiera usted dicho, a ver, ¿por qué? ¿No? Tomó la declaración y, bueno, resolvió el asunto en tres horas. ¿Por qué? Y ahí es donde viene. Lo resolvió en cuanto al procedimiento. Al procedimiento, sí. ¿No? Claro. Pero, ¿por qué? Entonces, por eso es que también hay el temor en las mujeres. Así es de que hay que echarle ganas, morecitas. No se deje, en realidad, no se deje. Y va, y cierro con esto. Acuérdense de esto, ¿sí? Así, luego el pulgar se cierra y esto se cierra. ¿Qué quiere decir? Empuño. O presión. Que está encerrado. A ver, repítelo. Así. Primero abren la mano, así. Luego el pulgar lo ponen acá y luego lo cierran. ¿Sí? Ok. Varias veces para que se entienda. Esto es lo que significa señal de peligro. De peligro. ¿Sí? De riesgo. En nuestro programa de Oaxaca en la Mira, bajo la autorización de mis compañeros, voy a tomarme la libertad de poner en el inicio de este programa que está usted viendo hoy, no solamente por este mes de marzo, precisamente ese video en el cual es internacional y en el cual están señalizando que esto debe ser muy importante. Tú, mujercita, ya lo conoces, lo estás. Y de estas 25 mujeres que entrevisté, lo hice calculando una edad de los 30, 35 en adelante. Porque sí platiqué con tres jóvenes y sí lo conocen. Es que es una cuestión también de edad. ¿Sabe usted por qué? Porque una de ellas me dijo, me dice, oiga, es que ¿cómo cree usted que me va a dar tiempo ver si hay señales o qué? Pues yo desde que me levanto, me levanto a ver cómo llevo la cuestión a mis hijos, la comida, la señal. Estoy ocupadísima, no tengo tiempo para ver dónde hay una señal que me va a proteger. Pues sí, pero sí tenemos tiempo a veces para ver una novela o una serie, ¿no? Esto es importante. Desde que aquí viene, que bueno, que están haciendo este proyecto, Roberto. Muchas gracias. Tómenlo muy en cuenta. No es una cuestión, digo, cuando se va a usted encontrar una empresa que hasta prácticamente le va a regalar su proyecto, ¿no? Así es que tómenlo. Y pues bueno, Oaxaca en la mira, siempre tenemos esta situación que decimos, el tiempo es nuestro peor enemigo, tenemos que retirarnos. ¿Así es de qué? Pues les agradecemos infinitamente el favor de su atención, como siempre, unidos estas tres plataformas, regeneracionpluralidad.com.mx, que dirige mi querido amigo y hermano Raúl Castellano. Raúl, gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Muchas gracias. Adelante. Mujeres.com, de mi querido amigo y hermano Alfredo Martínez de Guilá. Manito. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Cornelio. Éxitos, Roberto. Gracias, gracias. Y aquí estamos, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias México, con nuestros enlaces nacional e internacionales. Les agradecemos precisamente porque Oaxaca en la mira. Mira, ya se ven espacios en los que ellos deciden, pero ya nos vemos en nuestros espacios que tenemos. Allá, un saludo a Juan Pablo Peralta en Buenos Aires, Argentina y en la Casa Rosada, a Daniel Olivo, en Mar de Plata, allá en la Embajada de Rusia, a nuestros amigos de Multimedios, Noxalta, allá a Pablo Marcarena, en Ciudad Salta, a Leónor Guerrillo, en Cryming Time, uno de los canales de televisión más importantes de Mar de Plata, a Celeste Andín, allá en XHCTB de Tegucidad, Honduras, a nuestros amigos Ángel Limpante, allá y Sara Valerio, en Venezuela, allá en La Pura Crema, punto de Venezuela. Y por supuesto, a nuestro querido amigo Memo Cárdenas, ahí de la Alianza Internacional de Radio, en Nueva York. Por supuesto, y a Yohan, allá en BNJ Medios, en Colombia, en donde nos están haciendo el favor de que llegue Oaxaca en la Mira, porque Oaxaca sí se mira, en Oaxaca en la Mira. Gracias por el favor de su atención, nos estamos viendo, y por supuesto que también escuchando, porque ahí estamos en la radio también, en Oaxaca en la Mira. YouTube, se escriba Oaxaca en la Mira, mira, ahí están nuestros programas. Hasta, hasta la próxima. El editorial corporativo de medios de comunicación presentó